1.15 Egunon, Irunia. Egunon, Euskaderria. Eongi, etorria, todas esas personas que nos visitan estos días con ganas de disfrutar de la mejor fiesta del mundo mundial. Eta, jaiahuetan, falta direnas, gogoratuko gara, ¿no esprüche? Eta soberan direnei, eta pasazen direnei, plain! Cuando se cumplen 10 años del asesinato machista de Nagore La Fas Ahora que la justicia patriarcal decide que violar a una chica no es agresión sino abuso y encima libera a sus culpables Cuando la chavalería de Alchasú está en la cárcel, condenada a decenas de años de prisión por una pelea de bar Y cuando se cumplen 40 años y recordamos que la Policía Nacional entró en la Plaza de Toros arrasando y matando a Germán Rodríguez y todavía nadie ha sido castigado por ello Nosotros nos preguntamos, ¿es la justicia igual para todos y todas? Esta berriña batere, o sea, hemen es preskiez, besteleku batzutan, pues igual beteten dute, ahi entzat nahi duten bezala, baina hemen es preskiez Mi gusto duto sohar dikusi dugu labate serena farroan justicia ez dela gustionzako edez berbera, ez da berdin aplikatzen Con toda esta campaña que ha habido en redes, de boicotear, suspender San Fermín es... Yo no lo veo, la verdad, al final es que la gente pues respete, ya está, o sea, es que no hay que suspender las cosas porque haya gente que no sabe comportarse ¿Qué es la ciudad de Barcelona? ¿Qué es la ciudad de la ciudad de San Fermín? ¿El lugar existen ola? Subtu usted? Irudiona, ematen dugula, baina, baina kampotik dagoela irudit, o sea, gu, hemen, que ematen dugula irudiona Hemen gado el cuadriaco, les款as, denak cuadriacoak, lagunas denak, eta primera n'hibezien garela denak el karrekin Baina, kampotik ikusten dan, olavien egin datetekla de e zigarra, baina da kampoan saltan dena Prentzak azkenean orren inguruko fomentua ematen duela edo, baina San Ferminietarako baita ere kontra periodismoa edo egiten dela. Gehien mindu nauena kasizan da herrimugimenduari eta Iruñako hiriari egin dioten mespretzua edo gutxiestea. Mugimendu feminista zoritzarrez ja oituta gaude, badakigu beti zalantzan jarri jartzen gaituztela, baina ilkuzte dut Iruñak oso argi irakutzi duela zein den bere jarrera, lan asko egin dugula, lan asko egin dutela peinek eta herrimugimendua, eta hori balorean jarri behar dela. Eta justo hemen amaiketako agrabatzen genbiltzela, altxasuko ekin topatu gara. Bueno, bagoaz udalera orain txe, berez gombidatu gaituztela barrutik piskat bizitzera nizakit, esperientzia hau eta gure partez argi ozen adiraztea gure aldarria lau aizetara horretan gabiltzela. Y despues destos almohetrikos tan rikos, nos vamos para el txupinazo para dar inicio a 9 días de fiesta y reivindikación. Wafen! Wafen! ¡Suscríbete! 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 Por lo tanto, el brindis es por vosotras y vosotras, por Nafarroa y Euskal Herria, pero en el brindis va la fuerza y la memoria de todas aquellas personas que siguen luchando, que seguís luchando y de aquellas que se han quedado en el camino. Mírez, que es el tagosa, tú, Jair. ¡Mírez, que es el tagosa, tú, Jair! ¡Mírez, que es el tagosa, tú, Jair. ¡Mírez, que es el tagosa, tú, Jair. ¡Mírez, que es el tagosa, tú, Jair. Al chassu bura xoe, os queremos decir a disfrutar, a disfrutar con todos los derechos cada persona, cada mujer, cada hombre, cada diferente, porque somos iguales todos. Dosatxeko, Benetan, dosatxeko, inungo bendurri gabe, eskubira, gurea, grira, eta guk mantentseko, eta arrebindikatzeko. Azkatazuna, mila esker, ondo pasa Benetan inuña kasuaretan. ¡Azkatazuna! ¡Azkatazuna! Benetan eskertu behar inuñako herriari, nafarroako herriari etengabe, zuen laguntza eta zuen elkartasunak adik. Guztiok, emetxe gaudenak, ezginateke ezzer izango zuen gabe hortaz, txalo bero bat guztientzako, guztiok, bagara, haupak zuen. Enmendik, txalo bero bat eskatu behar di zuen, enmendik, madurien entzundezatela, gure elkartasuna, eta beretan gure txaloa, gora zuen, kesterik asko. Gozatu festak, altxasukoak azke, gora euskal herriko mugimetu feminista, gozatu festak, errespetuz, ez da, eta gora sanferminak, altxasukoak azke guztion artean lortuko dugu. Gora zuek, haupai! Gora zuek, haupai!